hola chicas bienvenidas a un nuevo vídeo este es el diseño que vamos a estar recreando de una imagen de instagram que me mandó una de mis suscriptoras de una de ustedes y pues yo aquí trate de hacerle lo más parecido que se pueda espero que les guste espero que le den un like a este vídeo si les gusta que comenten se suscriban a este canal si no están suscritos y se me dejen sus comentarios a ver qué tal les pareció este vídeo aquí en el primer dedito que vamos a estar trabajando vamos a estar haciendo un baby boomer el efecto baby boomer pero en esta ocasión va a ser con color azul menta vamos a estar aplicando primeramente este cover que es un cover de una colección de rose gold de fantasy neos es uno de los colores de esta colección entonces lo vamos a estar aplicando así hacia punta sin llegar hacia punta pero barriéndolo pues barriéndolo en toda la uña después de esto de área de punta hacia área de peralte vamos a estar barriendo lo que es el color azul menta este color solamente lo vamos a difuminar entre sí entre los dos colores para que nos quede un degradado muy 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 marcado y que sé que no se aprecie donde empieza un color y donde termina el otro para que nos quede ese efecto baby boomer que queremos pero como les digo pues en este caso va a ser en color azul menta está muy bonito este diseño la verdad yo pensé que no me iba a salir por los trazos que son los de las líneas con el efecto espejo pero ustedes más adelante te lo van a estar viendo como es que yo lo cree y bueno aquí ya solamente estoy terminando de difuminar lo que es el color azul menta aquí espero se note bien se ve un poquito más de luz en el vídeo pero también puede ser por los tonos que estamos aplicando muy claro chicas ya después de haber hecho esto vamos a estar encapsulando vamos a agarrar una perla grande y vamos a aplicarla en el área de cutícula recuerden que las perlas que van en el área cutícula van un poco más húmedas que las que van a después de ella una 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 pregunta que me hizo una de mis suscriptoras es que porque a ella cuando va cuando hace la aplicación del encapsulado en las uñas acrílicas de sus clientas se le escurre mucho el producto hacia los lados y batalla mucho y las llega hasta lastimar eso es porque aplicas las perlas muy 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 húmedas chic a esta amiga la debe de aplicar un poquito menos húmedas de lo que lo estás aplicando para que no te no se te escurra el como se dice el acrílico y bueno aquí en esta uña vamos a hacer una uña de varios colores como pudieron ver en el diseño anterior en el que les mostré en la primera foto que fue la es la foto real del diseño este son varios colores los que llevan como en tipo caramelo hacia punta y como pueden ver estamos utilizando un rosa este rosa es de glam en glitz el amarillito este es el amarillo de fantasíneos el moradito también es de fantasíneos y el azul verde o azul agua o azul menta como le quieran decir es de fantasíneos es el que estoy utilizando aquí son los colores que estoy utilizando como les digo y estoy utilizando también un pincel número 8 no tiene marca es solamente de pelo natural de pelo con linsky y pues bueno ya una vez de haber aplicado los colores así súper rápido vamos a estar aplicando lo que es el acrílico cristalino para encapsularlos y no dañarlos al momento de estar este limando lo que es la superficie de la uña y los laterales hay que encapsular muy 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 bien chicas para no llevarnos los colores que ponemos debajo del encapsulado y bueno aquí también una preguntita que me hizo una de mis suscriptoras es que a ella se le están levantando las uñas de área de cutícula cuando tenemos ese problema de levantamiento de área de cutícula es porque no estamos preparando la uña correctamente chicas hay que quitar súper bien lo que es el perigio o el pellejito ese que nos sale en el área de cutícula que es normal que nos salga ese hay que limpiarlo súper bien también te aconsejo amiga que o les aconsejo a todos ustedes que usen un nivelador de pH muchas personas no lo usan piensan que no sirve que no es necesario usarlo pero yo en mi experiencia y en lo que me he estado dedicando en esto de las uñas desde que utilizo pH y después primer me ha funcionado de que no se les caen les duran más del mes a las clientas y bueno aquí estamos limando como pudieron ver pues limé faldones laterales y punta y aquí con el drill vamos a dar una ligera limada como pues para darle estructura a lo que es la base de la uña acrílica para que nos quede súper 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 bien hay que limarle solamente de un lado hacia otro nunca hay que devolver el drill de un lado a otro o sea de un lado a otro porque van a generar que les haga surcos o que les deje muy rayada la superficie de la uña entonces hay que limar de un lado a otro de derecha a izquierda o de izquierda a derecha si son zurdas o zurdos ya después de esto vamos a limar lo que es la superficie de la uña para que nos quede muy lisita para poder hacer las líneas que les comento estas líneas las hice con un gel semi permanente de la marca GC no se los mostré pero por eso se los estoy anunciando recuerden que yo siempre a lo largo del video les voy dando tips chicas les voy diciendo que es lo que estoy utilizando eso se los digo porque muchas veces me preguntan lo que yo les comento en los videos me los llegan a dejar en los comentarios eso quiere decir que no se están aventando lo que es todo el video les invito a que chequen todo el video a que se queden a verlo hasta el final ahí es donde yo muchas veces respondo como en este video algunas de las preguntas que ustedes me hacen y pues bueno aquí como pueden ver son unas líneas solamente como en tipo cebra son esas tres líneas así sesgaditas en los varios colores no son muy perfectas puesto que el video como ustedes lo pudieron ver al principio del video no son perfectas pero pues yo lo traté de hacer lo más parecido lo más parecido que se pudo y bueno aquí les muestro este finish top gel de fantasy neos con el que vamos a estar solamente encapsulando o solamente pasándoles brillo a las líneas en tono negro esto es porque vamos a hacer el efecto espejo pero como yo no quiero que el efecto espejo se impregne en toda la uña solamente le voy a pasar a poner a las líneas que hicimos después de esto les voy a mostrar el efecto espejo este efecto espejo chicas yo lo compré en una tienda local aquí en mi ciudad no tiene marca no sabría decirles de qué marca es pero si en caso de que ustedes quieran el efecto espejo o así pueden buscarlo por amazon por ebay o por aliexpress hay mucha variedad de efectos espejos ahí y por lo que yo he visto de reseñas y reviews de nuestras compañeras aquí en el youtube salen muy buenos este pincel o este si este pincel de goma me lo regaló una amiguita donde yo voy y compro el material ella se llama ¿cómo se llama? Ali Ali algo así este Rivera muchas gracias amiga por este regalito me gustó bastante y como ella me lo recomendó así súper bastante para aplicar los efectos me dijo que se aplicaban muy bonito y la verdad que sí amigas si se aplica muy bien yo también se los recomiendo a ustedes de igual manera lo pueden buscar por internet por las páginas de cualquier website que les puedan buscar ahí por aliexpress por ebay y por amazon y por las que les dije anteriormente y bueno aquí estamos frotando muy bien el efecto espejo aquí solamente en las líneas después de esto pasamos a sacudir con el bledo para quitar lo que es el excedente de este residuo y aquí con este gel con este top gel de fantasy nerd vamos a aplicar lo que es el brillo a toda la superficie de esta uña con esto vamos con esto damos por finalizado el diseño de esta uña vamos a meter a curar por 60 segundos y mientras se cura vamos a empezar a decorar lo que es la uña del dedo del medio esta uña llevaba un cristal en tono un cristal en tamaño perdón número 20 otros en número 10 otros en 8 y unos opal en 8 así está la verdad se ven muy bonitos hay unos en número 5 que van al lado de los número 10 aquí donde estoy aplicando lo que es la resina va al cristal número 5 este chiquitito está muy bonito este si suarovsky chicas esto me lo regaló mi amiguita patineos como siempre les digo y bueno aquí mientras terminamos de decorar yo les quiero dar muchas gracias por tanto apoyo a este canal porque gracias a ustedes estamos donde estamos y poco a poco vamos se van sumando mucho más personas a este canal espero que el contenido de este canal les guste recuerden que yo les trato de subir un vídeo por día solamente les pido que lo compartan con sus redes sociales chicas y que le regalen un like es solamente lo único que les pido y bueno pues aquí estamos terminando de decorar ya más o menos vamos a terminar de aplicar lo que son los suarovsky aquí y los cristales en opal porque los opal no son suarovsky son cristales pero los demás son suarovsky entonces ya por último vamos a aplicar un número 8 aquí en punta así estaba el diseño tal y cual apliqué lo que son los cristales así estaba en el diseño y pues bueno aquí más adelantito ya les voy a enseñar el resultado esperando que les haya gustado esperando que te haya gustado a ti la recreación amiguita tú ya sabes quién era la que me lo pidió en cuanto veas el vídeo pues vas a saber tengo otras recreaciones y por supuesto que las voy a hacer se me hacen más difíciles pero si las voy a hacer ese es el resultado final esperando que les haya gustado vean y chequen la foto que está al principio del vídeo y estas imágenes que están viendo aquí y la verdad si se les parecen mucho pues este es el final del vídeo recuerda vivir para soñar y crear para inspirar yo soy tu amigo Diboneos y nos vemos hasta la próxima Chayito Valdez 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 Chayito Valdez